Hola Cookers, hoy vamos a hacer una tarta, una tarta tatán, pero en vez de manzana de piña, para que veáis que se puede hacer con otras frutas. Mira, la vamos a acompañar con un helado, entonces vamos a empezar por hacer la crema inglesa para el helado, la va a ser el helado, y nosotros tenemos una máquina heladera, luego os la enseño. Para empezar, tenemos que calentar los líquidos, que son leche y nata, puede ser solo leche si se quiere, pero vamos a calentar leche y nata. Entonces tenemos aquí la leche, y vamos a hacer la base de los helados, es una crema inglesa. La crema inglesa es la que vale luego también para acompañar la salsa, si no se quiere que sea un helado o que sea una salsa, puede ser una crema inglesa. Entonces vamos a poner la leche y la nata a calentar, al fuego, y vamos a blanquear yemas con azúcar aparte. La crema inglesa solamente lleva las yemas y azúcar, y el ingrediente principal aquí es el aroma de vainilla. Vamos a hacer un helado básico, no le vamos a poner nada más. Y entonces, mientras blanqueamos las yemas con el azúcar, esperamos a que empiece a hervir la leche y la nata juntos. Pues vamos a ir un poco más rápido con el blanqueado. Entonces, está hirviendo la leche y la nata, lo pasamos al bol donde hemos blanqueado las yemas. Le damos vueltas aquí, lo mezclamos aquí, fuera del fuego primero, y lo volvemos al fuego. Entonces ahora lo que tiene que hacer es cuajarse un poquito. Tener cuidado porque como son las yemas las que van a cuajar la salsa, flojito le vamos dando vueltas. Esto no podéis dejarlo aquí, iros por ahí, al teléfono o cualquier cosa, no os podéis despistar. Vamos a poner un colador y cuando ya esté hecha la pasamos por el colador y la dejamos enfriar aquí. Hay que tener cuidado que se pasteuricen las yemas, llega a 80 grados y ya se pasteurizan las yemas y la colamos. Veis que tiene consistencia de salsa, está cremosa, hay que dejarla así. Si se empieza a cuajar un poquito, corriendo la sacáis y la movéis para que le baje la temperatura. Y si se cuaja mucho ya, la retiráis y volvéis a empezar. Esta es la base de todos los helados. Si lo queréis de café, le metéis un poquito de Nescafé, por ejemplo. Si la queréis de chocolate, le añadís aquí chocolate y se derrite, unas perlitas de chocolate se derriten y tenéis la base del helado. Entonces lo que vamos a hacer es taparla con papel film para que no forme costra encima y la dejamos enfriar. Entonces la vamos a dejar enfriar en un sitio fresco y luego dentro de un ratito, cuando ya se le ha ido un poco todo el calor que tiene, la metemos en la nevera. Y una vez que esté fría del todo, la metemos en la heladera. Si la metéis en el congelador directamente, lo que pasa es que se cristaliza. Entonces lo importante es que la heladera le da frío y la va moviendo. Al irla moviendo, la va dejando con la textura esa del helado, que lo coges con la cuchara y que se deshace enseguida en la boca. Tiene el frescor, pero tiene la cremosidad. Entonces la vamos a dejar que se temple un poquito aquí detrás. Y luego la metemos en la nevera. Entonces vamos a partir la piña y la vamos a poner a caramelizar en una olla, perdón, más bien vamos a llamarlo sartén grande. Si tenéis una sartén de esas que son antiadherentes y que tiene el mango, que se pueda meter en el horno directamente con el mango, que no sea de plástico o de goma, o esos mangos que se pueden quitar, la podéis hacer también perfectamente ahí. Ahora la vamos a hacer aquí, en esta sartén. La vamos a caramelizar la piña con azúcar y con mantequilla. Y le vamos a ir dando vueltas y vamos a mimar bien la piña, que se quede bien dorada y todo. Y luego, una vez hecha, podríamos terminar aquí la tarta o podemos terminarla aquí en el molde, en un molde. Entonces podemos pasar la piña aquí, presentarla bonita y dejarla muy bonita aquí. Vamos a añadirle azúcar, se va haciendo el caramelo mientras vamos arreglando la piña. Y le voy a añadir un chorrito de limón. El chorrito de limón hace que no se cristalice del azúcar. Y le va a dar sabor también. Vale, ahora esto lo dejamos a fuego suave, mezclar bien un poco y ahí se queda, despacito. Y vamos a arreglar la piña. Le quitamos bien la piel por alrededor, toda la corteza. Y la vamos a cortar en tiras que esté más bien dura la piña, para que no reduzca demasiado luego. Si está muy blanda va a reducir demasiado, se le va a ir mucho el agua. Está un poquito más al dente. Vamos a ponerla así entera. La vamos a ir caramelizando aquí y como la vamos a pasar luego allí, ya le daremos la forma. Ahora sí le podemos subir el fuego un poco. Ahí va. Para este molde vamos a necesitar como piña y media. Vamos a ir arreglando la otra y a ver si nos cabe aquí. Me gusta más esta fórmula porque se va caramelizando la piña y luego se encaja directamente en el molde. Si podéis hacerlo mejor así, ahora vais a ver que va a reducir bastante y va a caber la otra mitad. Y si no, la vamos añadiendo más tarde, no pasa nada. Queda buenísima con la piña, la gente no se lo espera. Si la hacéis con manzana, la podéis hacer con manzana golden. La reineta yo creo que suelta demasiada agua, mejor con la golden. También hay otras recetas de tarta tatán que son saladas y de tomate, la he visto. Bueno, se cocinan los tomates, se harían los tomates, se cocinan los tomates. Les ponéis el aroma que queráis, albahaca sobre todo, vamos, lo que mejor le va. Albahaca, orégano, se cocinan despacito, se pone en la base del molde y se hace la masa y se tapa con la masa, como vamos a hacer hoy. Y luego vamos metiendo estos, luego metemos estos más adelante. Vamos a hacer la masa. Para hacer la masa, tenemos primero que mezclar harina y mantequilla. Mirad, ponemos la harina en el centro. También la podéis hacer en la Thermomix con la función del aspa. Y lo importante es que estas masas no se pueden mover demasiado. Si se mueven demasiado, si se amasan demasiado, cogen elasticidad. Y al coger elasticidad y meterla en el horno, lo que hace es encogerse. Entonces, lo que tenemos que hacer es moverla poco, mezclarla con la cuerna, la mantequilla a temperatura ambiente, mezclada con la harina. Y vamos a añadirle el huevo en el centro. Y el azúcar. El azúcar le da el toque dulce y luego le hace que se quede doradita. Huevo en el centro. Azúcar y una cucharadita de agua. Un poquito de agua. Vamos a darle humedad. Vamos mezclando los ingredientes. Rompemos el huevo del centro. Y vamos añadiendo lo de fuera para adentro. Para que se vaya mezclando. Lo va a ir rompiendo todo. Se va rompiendo hasta que metemos solo la palma de la mano. Y luego, lo importante, que os decía que cogen elasticidad, lo que no podemos hacer nunca es nada más mezclarla, como está templada y la mantequilla está ya un poco caliente, es estirarla y utilizarla inmediatamente. Esta masa tiene que pasar bastante por la nevera. Bastante tiempo por la nevera. Tiene que estar bien fría. Para luego poderla estirar. Aquí metemos mano. Metemos así. Mezclamos. Como está un poco caliente y que hace calor aquí en la cocina, ahora parece que se queda un poco grasienta, pero la receta está perfecta. Luego, para estirar, utilizaremos un poco de harina y ya está. Pero veis que no se deshace ni nada. Va toda junta. Esta masa ahora la estiramos un poquito, la envolvemos en papel film y la dejamos enfriar también. Ahí va. La metemos en la nevera. Bueno, al final pusimos 12 gajos de piña. Ahora los vamos a distribuir en el molde. Vamos a meter primero el helado en la heladera. El helado tarda unos 30-40 minutos, depende del volumen que metáis. Claro, esto no es demasiada cantidad. Lo vamos a meter en la heladera. Yo tengo aquí una heladera que me compré hace tiempo. Es una gozada porque no hay que meter ningún accesorio en la nevera. Metemos aquí el helado y luego lo interesante es tomarlo recién hecho porque es cuando se queda cremoso y queda fenomenal. Vamos a distribuir los trozos de piña por el molde. Veis que está dorada toda. Voy a rodear esto así. Lo podéis hacer como queráis. Si queréis cortar la piña en trozos más pequeños o lo que sea, vosotros lo acopláis como queráis. Ha estado caramelizando un buen rato. Ha estado caramelizando como otros 40 minutos más o menos. Y voy a meter este trocito aquí. La quiero bien apretada, que no haya huecos. A ver, se queda lisa por arriba para meter la masa ahora. Vamos a ponerle el caramelo que tiene la cazolita. La sartén. Vale. Ese caramelo luego cae al darle la vuelta a la tarta. Vamos a estirar la masa. Voy a sacar la masa. Vamos a estirarla, la ponemos encima y voy a encender el horno. 180 y luego vamos a ver cuánto tiempo estará, que estará 40 minutos también. La masa está un poquito, más o menos. Vamos a intentarlo. Vamos a estirarla. Tenéis que irle poniendo harina por alrededor. Y estirarla. No tiene que quedar muy fina. Esta masa también podemos hacer lo siguiente. Y es dejar las piñas como están, que se enfríen, y hornear esta masa así directamente en el horno. Y luego poner la masa en la base de una bandeja, darle la vuelta a la piña y quedaría perfectamente crujiente la masa y perfecta también. Yo creo que ya está de la medida del molde. La vamos a poner por encima. ¿Veis? La vamos a meter así por los lados. La metemos así para que envuelva toda la piña. Y la vamos a meter en el horno. La metemos en el horno inmediatamente. Y a cocinar. Vamos a esperar 30 o 40 minutos. Tenemos la tarta. ¿Veis? La hemos sacado del horno. Está toda dorada. Ahora la vamos a desmoldar. Y el helado está ya. Vamos a apagar la máquina. Sacamos el cestillo, que está aquí directamente. Y vamos a dejarlo ahí mientras desmoldamos la tarta. Mirad, para desmoldarla tenéis que meter un cuchillo por alrededor. Que sea redondo, no de punta. Porque si es de punta vais cortando. Y lo que no quiero es cortar. Y luego es importante que al hacer así se mueva. Espero que salga bien. Y ahora, una, dos y tres. Ahí va. ¡Pratatatán! Precioso. Así. Vamos a poner el helado. En un bolaparte. Está templada. Es súper caliente. No podéis agarrarla para desmoldarla. Veis el helado, que tiene la textura suave, cremosa y más casero. Ahí. La tac-tatán. Con helado de vainilla. En la caja de descripción podéis encontrar varios de los productos y utensilios que hemos utilizado para hacer esta receta. Si queréis aprender más recetas, visitad mi página web, caterintecook.com Para no perderos más vídeos, suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Y recordad, la mejor receta es compartir y disfrutar.